¡Dedícala para Alejandro Solano! ¡Con la mano arriba! ¡Hueba! Especialmente para Arturo Vallejo La escribes tú ¡Como dice! ¡Venga al ritmo! ¡Échale mi calipa, échale! La historia de la muralla Solana le escribió ¡Hueba! 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 ¡Mando arriba! ¡Mando arriba! ¡En error con las lomas del color! ¡Hueba! 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 ¡Y ahí llegó el barrio 13! Ya está bailando el Dani, la güera del balón Échale mi chilita Échale chilita Y la diabla, moviendo la quejada Ay, pandi, pandi, pandi La pandi, la pandi, la pandi Ya está bailando el Dani, la pandi Y aquí lo ves a Cancún Te comisó el Dani Sonido terrestre Dice Chuchulucos Te comisó el Dani ¿Cómo dices Chuchulucos? Dímelo con hueva A lo mejor te ves A-T-E-L-E-T-O-L-I-T-O Va, va, ro, 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 ro Yeah, 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 yeah Ay, güey ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Isla Kebeñe Vas Isla Kebeñe myślę Y lo ves ro, pero Camacu, camacu Ripo de hueva A todos mis canales Con la mano arriba Are sin los hueva Are sin los hueva ¡Cambacú! 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 La historia de la muralla Nos venimos a presentar, pero no es por eso Nos quedaremos a rato, Chalabanda, UNDG ¡Unión de Grifos! ¡Sanicumbiado! ¡Ese kilómetro 4.5! ¡Y la organización de los terroristas! ¡El quemamotos! ¡Ese pinche pulga! ¡Licenciado Víctor! ¡Tremendísimo chino! ¡Frijol, primo! ¡Caníbal! ¡Y los que faltaron! ¡Dime con quién! ¡Cambacú! ¡Un palonazo de putazo! ¡Andale Johan! ¡Andale Johan! ¡Y el tremendísimo gelasio! Y la quinceañera ¿Dónde está Dianita? ¿Dónde está Dianita? Ahí está para los chocos sabrosos Y ese biche diablito Yep, 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 yep La muralla, los sangra le escribió La canalla, los sangra le escribió En más abrazos ¡Andale, mi gran ayuda! Y la organización R ¡Camello! ¡Qué bonita playera, Jenny! Y mi compañía Lupi ¡Crovecho! ¡Ah, también! ¡Ah, mi chico maya! ¡Ahí está para Katia! ¡Me parte de Beto! ¡Con mucho sabor! Una andolteña DJ, por favor ¡Aquí la baile, mi carnal! ¡Dice! ¡Se acaba, se acaba! ¿Ya tienes tu pareja, carnal? Hermanos Terán Hay siete mujeres en el mundo Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche para Pejia les coge una Don Lucho Perrucho Ok, 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 niñas Movimiento sexy, por favor Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche para Pejia les coge una Ella quiere más Yo te doy más Muñequita linda, ven pa' acá Ok, 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 ok De este lado nos están pidiendo la música de los incansables hermanos Hernández Jefe Jefe Búsquese pareja, la neta La neta Si no la baila La vamos a quitar, jefe Búsquese su pareja Porque vamos a poner algo de los Tigres del Norte Por acá nos están pidiendo también los palestros de sonido Parece ser, ¿verdad? Así de que Aguántame Sí, sí, quiero pastelito Quiero chocuflán Quiero chocuflán Ok Señoras y señores Vamos a bailar Algo, algo de los Tigres del Norte Pero la neta Si no la baila el jefe Si no la bailas, jefe La neta la quitamos Vamos a bailar esta noche Oye, oye Un grito mexicano chingón Un, dos, tres Apebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe